Ofelia Pastrana, bienvenida. Qué gusto platicar contigo. Qué bonito estar acá, la neta, qué chido poder compartir. O sea, mi vida está empapada de la diversidad, entonces me gozo mucho todos los espacios que valoren la diversidad, la innovación, el romper el algoritmo, ¿sabes? El ir en contra de estas cosas, de la norma, porque es que la norma es en esencia un acuerdo implícito en no pensar. Algo que admiramos mucho de ti, que nos causa además mucho asombro, es que eres demasiadas cosas. O sea, lo tuyo es la diversidad en esteroides, ¿no? Es diversidad para todo, diversidad profesional, diversidad de identidad, todo. Entonces, hablando de eso, de que eres demasiadas cosas, de que parece que has vivido cuatro vidas entre la física, la economía, la comedia, el internet, el activismo, las conferencias, la generación de contenidos, la programación. Queremos escuchar de tu propia voz quién es y qué es Ofelia Pastrana entre toda esta variedad de cosas. Ok, pues imagínate que tantas cosas he hecho que ya me inventé un título e inventé. Es un decir, de hecho, lo heredé. Existe esta persona que es un profe, es el explicador Enrique Gannem, quien le tengo mucho amor y cariño, mucho aprecio y sobre todo mucha admiración. El me dice tú eres de ser la explicadora y entonces yo me adopté ese título y ahora ando por la vida diciendo que soy la explicatriz. Y digo eso porque estudié física, tengo una maestría en economía o en econometría, digo a veces, y también soy youtuber, pero soy comediante, pero hago teatro, traigo, vengo de tener agencias de comunicación digital, soy artista, pero también a la par, pues soy activista de o algunos modos, de otros modos me gusta más bien decir que soy megáfono de activistas. Soy tuitera, no sé, y puedo seguir, no soy mujer BBC 100, soy mujer Forbes, estoy en la lista de las mujeres líderes según mujer ejecutiva. No sé, sabes lo que se pueden decir, pero pues decidí decir que soy la explicatriz, que no es un personaje, soy yo y es un poquito el. Esto es lo que yo hago cuando voy a los medios, cuando estoy en lugares como que me he dedicado mucho a tratar de entender temas grandotes y el cómo hacerlos manejables para quien no los ha enfrentado por primera vez. Eso es la explicatriz, como que es este gozo bonito de compartir desde el de donde se pueda compartir. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es Ofelia? He dicho tantas cosas. Tengo una imagen guardada una vez que fui a tele y hablé de todo esto así como que te lo acabo de presentar. Y luego cuando salió el aire dice Ofelia Pastrana, experta en memes. Pues sí, también. No, sí, exacto. Sí, eso quiere decir de mí eso soy, no? Pero bueno, en fin, entonces eso soy, soy, soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Y lo que más me resume es soy comunicadora o youtuber y me gusta mucho hoy en día andar por la vida diciendo que soy youtuber, porque la gente piensa que la gente youtuber está bien deficiente de sus capacidades neuronales y no es verdad. Ahorita que nos estábamos saludando, que estábamos haciendo la presentación, decías que te gustaban mucho estos espacios donde se abría la puerta a la diversidad. Y yo te decía es que lo tuyo es la diversidad en todos los sentidos, porque parece que estás en esteroides. O sea, diversidad en esteroides, no que tú estés en esteroides. Sí, porque la ironía es que como es un tratamiento hormonal, entonces yo bloqueo testosterona, que es el exacto diamétrico puesto de tomar esteroides. A lo que voy es esta diversidad de actividades en las que te comprometes, en las que tu cerebro encuentra curiosidad y que es tan diversa también. Será como un reflejo también de esta lucha tuya por la diversidad sexual? Claro. Y sabes que ni siquiera la ni siquiera la diversidad del tema de sexual identidad. Yo soy una persona transgénero porque puedo, porque existe la tecnología para que exista. Por eso a veces me salta mucho cuando la gente se posiciona en contra de alguien como yo, porque es como decirte percatas que el motivo por el cual estamos acá es porque existe la información, las leyes, la tecnología y el acceso. Entonces es como de repente decir los celulares no son teléfonos de verdad, no? Si tú quieres ser una persona que se comunica chido, usa el fax, no? Y es como de no las cosas ya avanzaron, abuelo, no es como cánchale a los tiempos. Ya tenemos tecnología para hacer las cosas más rápido que solo como con el fax. Y entonces lo mismo, no por consecuencia yo siempre me consideraba más trans humanista que transgénero, pero entre esas, pues claro que atravese mi género, por supuesto, es parte de. Y aún así el motivo por el cual yo le tengo tanto cariño y curiosidad a la diversidad viene por ser nerd y geek. Yo me crié viendo Star Trek. Yo siempre quise. Fui ese tipo de persona que quería ir al espacio, ser astronauta. Fui parte de mí, estudié física y mi estudio de física es astrofísica. Y en Star Trek, que es esta serie vieja de ciencia ficción, te hablan de la diversidad todo el día. La visión de Star Trek de el por qué somos y cómo somos y a dónde va la humanidad siempre trae curiosidad acerca de la diversidad. Es un análisis filosófico muy bonito acerca de qué es el ser y qué es lo identitario. Si tenemos la tecnología para no ser y me asombra porque mucho tiempo después me di cuenta que la gente no le traía asombro a las diferencias, no a la distancia, a lo que no, como que la gente al revés, como que le desarrollaba como miedos a la diferencia. Y entonces de ahí viene un poco de lo mío, como que a nivel de desarrollo de la humanidad es como de wow. O sea, si es que mucha gente da por hecho que hay gente que en 1700 no hubiera podido vivir con la condición con la que vive ahorita y la ciencia de la medicina le permitió vivir más allá o curarse de un tema de desarrollo de huesos o enfrentar algo con una neurodivergencia y demás. Y entonces ahora pues acá sigue y qué chido, no logramos mantener una persona aquí en el planeta que le dimos la mano a alguien. No te vayas y entonces pensar que esa ciencia existe, pues es espectacular lo mismo con el tema de género es un es un la ciencia existe para que pueda ser tanto con nuestro cuerpo que podemos entrar dentro de donde nos identifiquemos con más facilidad. Y ahora tenemos esta ciencia social que está trabajando en que ni siquiera nos tengamos que hacer nada al cuerpo para poder entrar en cualquier género donde queramos entrar y eso me parece punk, pero la banda no lo ve así. La gente se sienta como en su no para ser mujer. Tienes que no? Y entonces por unas reglas que son muy injustas con mujeres nacidas, mujeres asignadas, mujeres al nacer también, no? Pero yo siempre he entendido la vida como un set de reglas que siempre va a cambiar. Entonces la vida es un océano inestable en el cual tienes que aprender a surfear y es esto estabilidad. El saberte ir de acá para allá sabes como que y lo gozas, no? Porque surfeas, es como voy en esta ola, pasamos a la otra ola y en lo que te das cuenta de repente ahora estás viviendo en otro país con otro empleo, con otra profesión, como que la vida se trata acerca de los cambios, no acerca de las estabilidades. Y entonces y porque las estabilidades no existen, no? Todas son ficticias y trabajamos mucho para que existan. Eso es una realidad. Pero el punto es que parte del tema de el entender que la vida es variable, le añadió mucho gozo a mi vida y esto incluye el género, no? Pero también incluye el hecho que sea youtuber ahorita. O sea, yo estoy de física que hace una física haciendo videos en YouTube. Eso, ese tipo de cosas es lo que guía mi vida y pues todo viene exacto del aprender de la diversidad como el verdadero valor. Hay gente que le deriva muchas inseguridades al no pertenecer, no? Qué soy, qué soy? No necesito saber ya qué soy. Yo no te puedo decir qué eres. Tú me dices a mí qué eres y yo te respeto por lo que sea que me digas. Y entonces hay mucha gente que le deriva esta como este valor al que ya que sé quién soy, entonces aquí está mi estabilidad y eso entiendo de dónde viene. Pero el problema es que entonces eso genera identidades frágiles, no? Yo soy ingeniera y de repente no sé por motivo, de la vida no pudiste ser ingeniera un año. Ahora que eres y eso le puede destrozar la vida a una persona que no está pensando en que la vida va a cambiar y todo esto yo lo aprendí creciendo. Quizás estuve en muchas inestabilidades en la vida y ya lo normalice o quizás nunca he logrado soltar de mi gozo de nerd de chiqui, no volviendo a Star Trek. Le derivó muchas alegrías a ver cómo hay millones de modos de hacer la misma cosa y nunca lo topo como una inseguridad. Y no sé si eso es algo en mí o es algo que me convencí o es algo que aprendí, pero pero claro que las diversidades de Ophelia son en realidad un aceptar que la vida no es constante, es un océano de cambios, pero en el océano puedes surfear. Sabes qué bonito. Y además esto de las diversidades de Ophelia, ahí tienes un excelente nombre de película o de libro las diversidades de Ophelia. Hablando de estas diversidades, me da la impresión de que todas estas diversidades, estas identidades han encontrado un buen escaparate, digamos un buen lugar de salida, las redes sociales y eso te ha ubicado en esta posición de influencer, que sin duda eres una influencer no solo por los 422 mil followers en Twitter, 130 mil en Instagram, 80 mil suscriptores en YouTube. También porque la gente escucha lo que tienes que decir, espera que digas algo acerca de temas sobre sobre la comunidad LGBT, sobre tecnología, sobre feminismo. ¿Cómo se modula o acaso se modula una voz con tanto impacto? Claro. ¿Cómo capitalizas de manera responsable el impacto de tu voz? Pues a ver, lo primero es primero entender el que es una persona influencer. Si bien uso la etiqueta y el título o lo que sea, la descripción quizás, siempre me ha molestado, me salta, o sea, no es una molestia muy fuerte, pero es un es un Alex y otro más escribirlo porque influencer asume que quien te escuche es influenciable. La otra cosa que está como mal planteada acerca del ser influencer es como se asume que alguien es influencer por sus números. Primero que todo, porque los números son hoy en día perfectamente comprables. Les invito a que vayan a es más, lo pueden googlear, comprar seguidores Instagram entre pagas unos dólares y tienes los seguidores que quieres y ya se acabó. ¿Qué representa Ophelia? Me gustaría pensar que yo represento el cambio y la inclusión desde el entender que cada quien viene de una esquina diferente y podemos convivir o sea la diversidad. Pero lo digo porque hay gente que no se me topaba con gente que me dice que soy doctor, pero también quiero ser saxofonista y no sé cómo decirle a mi familia. Cómo no es eso una salida de clóset? Entonces hay muchas chambas ahí internas que vienen de cosas que yo por temas de la vida ya atravesé. Entonces puedo hablar un poquito de cómo es el camino, no? O también puedo ser como la muerte que te encuentra de ese lado del río sticks, te agarro de la mano y te llevo al más allá. No, eso también es posible. Eso puede ser mi chamba. En mis espacios de YouTube yo siempre trato de invitar a la gente a que generen su propio pensamiento crítico. Si bien hago contenidos de ciencia, de tecnología, temas LGBT, lo que sea, el eje rector de todo lo que yo hago es dónde está el pensamiento crítico en esto? Y yo le digo a toda la gente en mis espacios y en mis redes y demás, duden de mí. Es más, admito que al ser youtuber y ser una sabes investigadora no formal, entonces mis datos van a estar mal. Sabes? Es un yo, yo sé lo que sé porque lo googleé y entonces si ustedes que están viendo mi video de repente se quedaron pensando que eso que dijo Felia ni el caso y fueron a googlear para comprobarme que estoy mal, ya gané yo porque están investigando por su propia cuenta. Sabes? Digo, no es que yo a propósito de datos malos evidentemente quiero ser fidedigna y confiable y sabes siembras errores para promover el aprendizaje total. Pero lo que sí trato de trabajar mucho es esto de pensamiento crítico. Siendo una persona que habla de la diversidad, me queda claro que los mensajes en redes siempre llegan parciales, no tú gritas con un megáfono, pero el megáfono apunta al agua y la gente está al otro lado del océano. Entonces lo único que no es que la diversidad habla Ophelia, pero no es el mensaje siempre a llegar cortado como comunicadora. Por consecuencia yo trato de siempre buscar espacios, por ejemplo, que comunique los mensajes que quiero que se comuniquen. Entonces en redes, por ejemplo, yo trato de despertar mucho los positivos de la diversidad y la pregunta es pues no, entonces no le estás otorgando a tu agresor una victoria al no quejarte. Puede que sí, no, o sea, no, 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 no quiero decir no sé qué. Lo que sí quiero decir es que yo como comunicadora trato de siempre buscarle prioridad a ahí. Sí, ser como Wonder Woman, buscar las cosas buenas a donde hay todo horrible. Trato de siempre traer como a la gente, a la comunicación responsable, porque también como influencer el motivo por el cual nos contratan para decir cosas es porque la gente no cree en las marcas y con justa razón. Si una marca dice el Internet más rápido de Tlaxcala, es muy probable que no lo sea, sabes? Pero imagínate cómo es la psicología que tú le crees más a un desconocido diciendo algo acerca de una marca que a la marca. Entonces ese es el tema con el influencer que hay una responsabilidad porque tú pones tus palabras y tú avalas a las marcas. Motivo por el cual tú es como influencer. También tienes que dejarle a la marca que asociarse contigo es tomar responsabilidad de sus palabras, porque yo si las estoy tomando y me toca, yo soy Ofelia. Si digo algo que es discriminatorio, sabes? Pero si yo digo algo y luego la marca lo dice y yo estoy avalando esa marca, entonces yo también lo estoy diciendo. Así que la otra cosa con la que yo estoy muy en contra, parte de mis responsabilidades es de la llamada publicidad orgánica. Entiéndase cuando le piden a un influencer que no digan que es una campaña. Mi pedestal, que sea bien merecido o mal merecido, porque eso depende de a quién le preguntes. Ya existe. Entonces yo lo uso como un arma para uno visibilizar la diversidad dos desde lo chido y tres acabar con esta visión del influencer como la persona manipuladora de gente manipulable por medio de enseñar el pensamiento crítico y de evitar estas prácticas de chamaqueo como de asumir que la audiencia es no muy lista. Pues no como que yo al revés. Yo asumo que todo el mundo tiene capacidad de aprendizaje, porque mientras la gente que me consume aprende, yo también mi show en vivo es un chat. Entonces digo que más que un show es una reunión familiar y se trata acerca del compartir. Y para mí eso es valiosísimo. Ojalá más gente compagine con eso. No después de ver esta postura tuya y de cómo usas el espacio y de las reglas que te pones también de esta línea editorial de Ofelia Pastrana. También tenemos que pensar en la otra parte, en la parte de los descalabros que puede implicar tener un foro tan, tan amplio en las redes sociales. ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Cómo has lidiado, por ejemplo, con troleos, con el acoso? Claro, pues lo primero es que mi existencia es misteriosamente política. No hay gente que está por motivos políticos en contra de que yo exista y la pregunta es qué van a hacer, no con si de repente ahorita los partidos políticos dijera y estamos en contra de los canadienses y cuál es la propuesta? Invadir sabes y que dejen de ser canadienses o como como a ver cómo le vas a solucionar esa. La otra cosa que pasa con mi acercamiento con las redes es que yo solo puedo existir en las redes. Sabes? Es una formación para estar en tele. Tengo lo que quieras. Si existiera tal cosa como kilómetros de teleprompter, los tengo. Por más que le haya intentado, me ha costado mucho ingresarme a los medios masivos. Los medios masivos no son muy amigos de la diversidad, aunque hablen de la diversidad. Hay tanto que decir acerca de cómo el verdadero problema es que la gente en los medios masivos tiene una visión horrible de su audiencia. Insisten que su audiencia no le sabe. Entonces, por ejemplo, cuando me invitan a la entrevista es como uy, vale dos rayitos, no algo más simple. Comunica lo básico porque es que son familias conservadoras, que es que lo tuyo es como muy, muy, muy complejo y les da miedo poner gente la diversidad en los medios masivos y pues por consecuencia no estamos. Y la prueba es que los noventas no estábamos. Ahora hay influencers LGBT, entonces somos un rubro nuevo y la gente no sabe cómo compaginar con esto. El punto es que la gente tiene referentes, pero para la gente LGBT no. Entonces en redes, por ejemplo, parte del supuesto hate, porque no es hate, son respuestas al que nunca en su vida habían visto a un comunicador o comunicadora jotear. Sabes o del otro lado en YouTube, las personas que estamos en los medios que no somos más que no sé qué les considera medios masivos en YouTube. Tú hablas asumiendo que la gente LGBT si te ve es que a veces me arriesga este cuenta de las televisoras. Es como de en las novelas no hay gente gay porque los productores de novelas piensan que la gente gay no ve novelas. Pensemos en eso. Es como que se les en qué momento se imaginan que no hay un solo homosexual que está viendo tu novela y por eso entonces no vamos a poner un personaje gay, no? Pero el punto es que en YouTube quien comunica asume que quien le ve también es una persona afín, o sea, se asume inteligencia de la audiencia y entonces por consecuencia hay personas que no están listas para eso. Sabes? O sea, aparte del hate a veces es gente diciendo no compórtate como los YouTube, pero compórtate como las personas mediáticas que están dentro del canon y es como no, tú no me obligas a mi hacer, no simplemente veo otro canal y no pasa nada. Ahora del otro lado hay mucho hate que es sistémico porque las redes sociales se encargan de que lo sea. Entiéndase. O sea, las redes sociales son máquinas de histerización porque como viven de anuncios, necesitan que estemos más tiempo en el sitio y entonces bien que pueden eliminar todos los bots, pero si lo hacen, se meten en un problema de public relación mismo. Pero encima de eso, el tema de los bots es que le ayudan a la plataforma a hacer más dinero, porque dejando de lado que los inversionistas, porque es que de verdad los inversionistas compren según cuántos usuarios activos tengas. Y entonces la otra cosa que pasa es que estos bots hacen que la gente se mantenga discutiendo porque es parte de su chamba. Y si discutimos a ver si los bots fueran buena onda y nos pusieron sonrisas, habría una respuesta. Gracias para la gente que dice gracias. Como los bots son mala onda, ¿qué te pasa? Entonces le dice pues que estás idiota. Así como crees que estoy idiota y ven nomás cuando nos clavamos con esas discusiones, la cantidad de tiempo que nos quedamos discutiendo en un mundo que vive, ¿de cuánto tiempo pasas en un website? Esto es oro, porque Twitter logra que la gente esté más tiempo ahí. El algoritmo de Twitter sin querer impulsa más las discusiones que polarizan. Cuando es una figura pública, esto se va a crecer más. O sea, y ni hablar si es una figura política, porque hay gente que le pagan porque te odien. No como yo por existir soy misteriosamente política, porque curiosamente la gente de ciertos grupos y alineaciones políticas decidieron que la diversidad es política. Es como perdón, pero son derechos humanos. Eso también te importa a ti, no? Pero como sea, entonces hay gente que genuinamente está ahí para tirar hate solamente porque le contrataron para tirar la hate a cualquier cosa que no vaya con lo que va a su partido político. Entonces comienzas a sacar los bots, comienzas a sacar la gente que solo se sabe comunicarles de el odio y la rabia, comienzas a sacar la gente que no está discutiendo contigo, sino le está mostrando a sus amigos que pueden discutir contigo. Comienzas a eliminar todas estas como, sabes, periferias del hate y te das cuenta muy rápido que el 1 por ciento de todo el hate es personal. No es para ti. Está ahí porque porque Twitter es sin City. Nunca has sentido tu vida en peligro. O sea, no se ha sentido en peligro real en la verdad. La verdad es que no por la red. Bueno, sí por las redes, pero es porque te digo el 1 por ciento es personal, pero cuando se trata del odio en general, la verdad es que es mínima la cantidad de casos que son de gente que genuinamente tiene un tema odiante contra Ofelia a calidad personal que además yo puedo identificar quiénes son y por qué. De ahí en adelante todo lo demás es muy sistémico, entonces me es muy fácil que reboten las balas, no no le quita que si desgasta con el tiempo. Luego de repente si es un güey hizo 500 mensajes de odio y hay unos que te comienzan a llegar, no? Pues ya con el que te los comienzas a creer estas cosas. Claro que eso está ahí. Nadie se merece estar leyendo hate todo el día, pero me da mucha paz al entender que es sistémico, que no es personal, porque si quitas a Ofelia, entonces se van con la otra, que es una propuesta horrible, pues no? Pero entonces también como yo traigo esta como base muy sentada cuando no me llegan al corazón, a veces pienso que bueno que me tiren todo el odio a mí, porque entonces no se lo están tirando a alguien más vulnerable, no? Y a eso le doy este digo no la bienvenida, pero por lo menos me ayuda a entender el por qué me paro ahí. Y has tenido alguna experiencia así como de cómo decirlo, como de conversión del odio, como de alguien que se haya acercado a ti a través de esto, no del troleo y que hayas entrado en comunicación y haya salido algo. Par veces en los casos más marcados. Si me he topado con mujeres que vienen de este feminismo radical trans excluyente, que luego se descubren que no lo eran, que no eran odiantes, pues sabes como que encuentran alguna paz en su vida y entonces se dan cuenta de lo que estaban haciendo y piden perdón. No me así de Oye, Ophelia, yo era terf, no? Y te pido perdón porque pues yo, yo le decía a las personas trans que no se creó la que es un perdón muy difícil de dar, sobre todo porque hace muy poco se suicida a una amiga mía después de que las terf la hostigaron. Por toda una semana y es muy difícil, muy difícil decirle a alguien a ver parte del odio de la gran mayoría. Estas personas vienen de su privilegio, no de que no no pueden, no sienten esta empatía con con otra mujer, una mujer como yo. Entonces vienen como con el hate. Entonces es claro que una persona odiante privilegiada cuando deja de ser odiante, no le quita que bueno, ahora te pido perdón y ya no es como de es muy difícil, pero bueno, igual se acercó a pedir perdón, entonces tampoco puedo tirar eso en balde. Y en el caso más notorio de todos, tuve un troll dedicado, dedicado. Buenos días. Cuáles buenos, cuáles días tardes ya. Exacto. Si no puede tuitear nada sin que me aventara alguna forma de odio hasta que un día fue un evento y me topé con una persona que se estaba transvistiendo y me dice es que sabes que me da miedo ser trans. Y estaba sacando sus rabias y sus odios conmigo. Ubicas este meme de los Simpsons que son como los chanquitos que están peleando con cuchillos y atrás está la gente así en el barco. No sé si es lo que es discutir en Twitter. La magia de las redes sociales o Twitter es que nos hace pensar que estamos enviando mensajes personales. Es falso. El momento que tú le pones una arroba a alguien, toda la gente que te sigue lo puede ver y la gente que sigue a la otra persona puede que también lo pueda ver. Entonces tienes una gallada de personas. Dale, dale. Obviamente con esas condiciones ninguna discusión va a ser sana. Así que el truco número uno que yo manejo para desarmar debates, peleas, discusiones y demás es irme a los DMs, es agarrar su último tweet, poner los DMs y decir oye, hablemos de esto y no sea lo rápido que se acaban las pláticas. Además, porque los escándalos hay donde lo ves, ayudan a la gente cancelada. Toda la gente cancelada, excepto dos, no ven repercusión alguna sobre lo hecho. Y son tantas las cancelaciones que se nos olvida. Digo, no estoy para nada en contra de la cultura de la cancelación. A veces siento que es lo único que se puede hacer, no? Cuando ya estás en una situación de máximo presión horrible y ya no tienes las quejas, no sirven. Entonces, pues las redes sociales es lo único que nos queda y hay cosas que no tienen caminos de queja, no? O sea, a quién le reportó el mito? No? Dónde está el formulario de sabes que voy a la estación de policía y busco mito y lo lleno? No, redes, toquen redes, no? Pero aún así hay que entender que hay algo y que falta de todo el proceso y de nuevo volviendo a la pregunta que es el hate y cómo, cómo se genera estas cosas. La colectividad de las redes también a veces deforma el mensaje. Entonces otro modo en el cual yo muchas veces le digo el hate es apaga las redes por dos días y vuelves. Sabes? No se necesita más. Has hecho muchísimas cosas en tu vida e intuyo que harás más, no? Pero será una ahora una figura pública que está presente en varios medios te quita o te da más libertad para realizar lo que más te gusta? Los bemoles del ser quien soy o de ser figura pública hablan más acerca de la pérdida de privacidad. Muchas veces entonces hay estas relaciones muy asimétricas porque sabes? Porque genuinamente yo no sé cuáles son las intenciones de las personas y estas personas están muy preparadas alrededor de mí. Entonces pasan cosas raras con eso. Dinámicas que pues toca aprender a navegar. Pero la última es que el tema de la pérdida de privacidad puede ser muy compleja porque hay gente que genuinamente no tiene freno sobre el entender que tú también vas al baño y entonces el problema es que no me puedo quejar de esto porque este es mi trabajo. Mi trabajo es mientras más me reconozcan, más sepan quién soy, más me vean, más en medios esté mejor para lo que yo hago como comunicadora y lo agradezco. Es un regalo tener toda esta atención de cada persona que me lo da. Pero del otro lado, en lo que se asume de que la gente pública no tiene privacidad, entonces se normaliza. No obstante, es un privilegio en últimas y es reflejo de trabajo. Entonces claro que hay que verlo con buena luz. Hay gente que lo maneja de modos muy listos. No dudo que ahorita Daft Punk puede estar comprando en el Oxxo y nadie sabe quiénes son. Lo mismo con todos los luchadores, no se quitan la máscara y solamente son un güey grandote, pues no, pero el punto es que claro que es un privilegio y es te abre puertas y hay gente que no puede ver más allá de eso y entonces también hay que aprender a manejar como un poquito esa responsabilidad, porque la verdad es que te puedes dejar a ser una persona muy corrupta con eso. Pues yo creo que por más que quiera grite, lloripatale no va a poder cambiar la percepción por lo menos yo solita del tema de la relación tóxica que hay entre darse a conocer y perder tu privacidad. Pero entendiendo que existe, entonces se puede administrar. Esa es mi posición, tratar de entender dónde me puedo encajar yo con esto de la percepción de la figura pública de tal modo que me pueda ayudar a construir y mejorar mi carrera y entender que hay un rubro de la privacidad que se tiene que ir entregando. Y entonces igual hasta se puede planear, sabes uno de los graves problemas de la gente trans es que nos sentimos muy solas y con baja autoestima. Entonces yo siempre digo si ven una persona trans y o una persona de la diversidad en su vida, denle un abrazo sin motivo. Esa es una pequeña como campañita bajita a la mano acerca, no como de cariño, no como que yo si a veces cierro mis videos de ya saben si una persona LGBT del un abrazo. Esto se convirtió en que mucha gente me da abrazos a mí. No ubican otra persona trans y nos vemos en la calle y entonces se acercan corriendo, así cruzan la caofelia y vienen y me dan un abrazo y no te saca de onda. Digo, suena padre, pero también suena súper sacante de onda. Sí, claro, porque contacto y demás, pero sabes que luego te das cuenta que esa gente es gente que también lo necesitaba, sabes? Hay algo ahí del yo también me pongo para sostenernos un segundo. Entonces mi vida se llenó de abrazos, de cariño, de amor, no como que de estas cosas que digo, pues bueno, si va a ser tóxico, que sea tóxico para eso, no? Y pues sí, hay momentos donde no me puedo salir de un evento porque mucha gente quiere su abrazo en la puerta, no? Pero como es una queja. Bueno, Ofelia, pues ya para terminar, qué va a pasar contigo? Qué otras vidas vas a vivir? Tomando en cuenta que ya viviste como cuatro o cinco. Vamos a vivir muchas. En general, el ser trans no se limita a ser la gente de transgénero. Todo el mundo está en caminos de cambio. Nadie sabe qué viene con su vida futuro. La vida es una gran improvisación. Yo ahorita estoy dedicada a ser una generadora de contenido explícitamente, cosa que nunca lo fui. Yo creo que las redes son el camino para poder tener acceso a más gente al tiempo y ojalá y permitan un poquito desconectarme de mi ubicación física. Me explico por ejemplo con estas cosas, las dinámicas de relacionamiento que tomo yo con René, pues René hace música. Por si no, por si no conoces, hablan de René Ghost que hace es una canta autora súper cool, que hace música norteña con temas LGBT. Acaba de sacar un disco. En fin, es una persona súper chida, feminista, LGBT, millones de cosas y su vida es muy nómada. Entonces como que yo también estoy organizando mi vida un poquito para poder ser un poquito también más nómada, pero ahora estoy buscando más este como rubro de presentadora, desarrolladora de ideas, profesoras, estas cosas que pasan en esos espacios como YouTube, que ahorita funciona muy bonito y es un excelente lugar para hablar de esos temas de análisis de lo que llevo trabajando. Entonces YouTube eres mi futuro. Pues muchas gracias, Ophelia, por dejarnos conocerte un poquito más. Ha sido muy enriquecedor escucharte. Cuéntales por favor a quienes nos escuchan dónde podemos verte, reír contigo, seguir tus piensos. Estoy en redes y Ophelia se escribe con PH porque intensa. No, no sé. Tiene de Ophelia de Hamlet, no? Entonces Ophelia con PH y hay muchas historias detrás de eso, pero como es Ophelia, entonces me encuentran en redes como of course o P H C O U R S E. Of course, como of course my horse. No más busquen Ophelia Pastrana y me van a topar en la gran mayoría de las redes grandotas, pero sepan que yo tuiteo de estupideces a cada rato, pero pues que también las redes, o sea, a veces hay que vetear bobadas, no? O sea, la vida, la vida hay que sonreír a la vida. Pues muchas gracias, Ophelia. Gracias a todos por seguir este episodio de rompiendo el Internet. Yo soy Berenice y nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!